Bienvenido a este nuestro canal, bienvenido a este mundo. Vinimos a este mundo, a esta realidad, provistos de un cuerpo y un alma que ignoramos completamente, como también ignoramos como utilizar este traje, este gran traje. Y seguimos aquí, prueba y error, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero nos olvidamos de algo. Mirá este hermoso ser, te lo presento, está reflejado en la pantalla, mirá la silueta que se ve frente tuyo, y decile lo que sentís, y decile que hasta hoy te olvidaste, pero estás aquí escuchando esta voz para recordarte, para amarte, para valorizarte, para energizarte, sos lo mejor del universo, el reflejo mismo de Dios, y solo te estás recriminando y reprochando tus errores, diciendo que no podés y llenándote de miedos y culpas. Este es tu momento, este es nuestro momento, estamos aquí para iluminarnos, para iluminar esa pantalla negra y para decirte a partir de hoy, que sos y serás el rey de tu universo.